¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí andamos en la subastación. Vamos a ver qué nos podemos comprar, carnal. Ahí el gordo me está hablando, pero yo no hablo con gordo, digo... Digo, digo, este... Hoy no necesitamos tu opinión, mi compa de peso mórbido. Vamos a darle, pa. Vamos a darle subastas en corto. No me acuerdo bien cómo se hacía este pedo, men. Creo yo que era mejorar edificios, ¿no? Y subastas. Tengo ganas de volver a jugar. No sé qué dijo, pero miente, pa. Calcule el valor. A ver, a ver. Una sierra en el suelo, pa. Acá el Messi autografía. No, el balón. Ve el balón. Puedo darte 70. Valor estimado 185. Está medio chafa, ¿eh? Pero ahí hay como que un... A ver, yo le doy, pa. Yo le doy porque vi que había una cosa interesante ahí atrás, men. Ok. Comprado, pa. Es que ahí atrás había como que una hamaca, ¿sabes? Ahí me puedo dormir, carnal. A ver, aquí hay una caja de juguetes. 28, nada, men. 20, un balón de Messi. ¿Esta cosa se ve chida? 74. Está horrible. Hay maletas, güey. En las maletas puedes encontrar cosas, pa. Cuerpos. No, puedes encontrar cosas interesantes en una maleta, carnal. Y estas cosas de aquí no las alcancé a ver, men. Ahora bien, están ofertando mucho, pa. Yo lo pido. Están ofertando mucho, carnal. Este... Y ellos saben, pa. Ese pelón, pa. Lo saben, men. Por eso se le cayó el pelo, men. Por tantas ideas que maneja el cabrón. Ok. A ver. Eso valía 100, ¿eh? Y las maletas valen... 200. Ok, estuvo bien. Estuvo buena. Buena, sí. Men, literalmente si lo compro todo no tiene tanto sentido, ¿eh? A menos que empiece a perder dinero. ¿Qui? Ok. Recuperamos inversión. Un poquito mejor. De momento creo que está muy así de que voy a ganar siempre, pa. ¿Sabes? De momento creo que siempre voy a tener la victoria, carnal. Porque me quieren ver la cara de estúpida. Mira, las mochilas, pa. Esas son las típicas, güey. Que se pone el albañil, men. París, se ha charcolado. Mi primera chamba. Son las típicas, pa. Ok. Y hay unas que valen más, men. Incluso, aunque tengan una rareza más chafa, ¿sabes? O sea, aquí había unas de 200, men. Que tenían una rareza más chafa. Llévala al almacén. Sí, sí, niño. Te la compro, pa. Aceptar pérdidas. Simón, Simón. Pero perdí mucho, güey. O perdí poco. Tuve pérdidas, entonces. Nah, me manda. Se cayó la empresa, pa. Ya, no quiero jugar esto. ¿Dónde está lo que yo vendía aquí, no? ¿Qui? ¿Y los otros edificios qué, pa? Güey, no lo entiendo, honestamente. A muchas cosas, güey. Porque los otros edificios, ¿qué son? Ok, este señor quiere... No, tú estás pende. Próxima oferta. ¿Pero por qué me tengo que gastar 5 gemas, güey? Yo no quiero tu oferta, pa. Ah, próxima oferta en 16 minutos. Ok, a este güey no le vendo ni mal. Este sí, este sí. ¿Por qué es calvo? Y porque no queremos ser... No, eso no. A ver, otra vez este mismo viejo, pa. ¿Qué pasó, carnal? ¿Otra vez me da el 30% más? Te lo vendo, pa. Te lo vendo. Está bien, somos hombres de negocios. Aquí venimos a hacer business, hermano. Le pongo eso ahí. Y le pongo esto aquí también, pa. ¿Qui? Ahí está, ahí está. Vendiendo. Vendiendo. Tengo 4,000 baros, men. Tú no tienes eso. Yo no... Tú no tienes eso. 4,000 pesos. Yo sí, carnal. Yo sí. Yo manejo feria. Yo ahí... Dólares, pa. Dólares. Está United States. Ok. Y me dio un dinero, pa. Hola, creo que va siendo hora de que empieces a invertir en tu ciudad para aumentar tu valor neto y tus beneficios. Vamos a empezar a construir una casa. Cabrón, yo vengo a las subastas, pa. Y tú ya me quieres hacer inversor de bienes raíces. Toca el menú de construcción para elegir cualquier alquiler. Decoraciones. Casa de alquiler pequeña. Construcción. Ok. Simón, dale ahí. Dale. Ah, la tengo que poner yo. Me lleva. Justo en medio para se vea mamalona. Eh, perro. Mi casa de inversiones, carnal. Ajá. ¿Qué es eso, güey? ¿Tabiques? Eh, tú. Ay. Ay, cabrón. ¿Tú quién eres, señora? ¿Y este qué, güey? Vacía espacios y gana dinero desechando artículos. Renove este edificio. Desagüe, ok. Aquí me deshago de cosas, ¿no? De cosas. Güey, no tengo ni idea. No, no entienden nada. Este es el desagüe. Aquí se consiguen materiales de construcción. Desguaza artículos en la máquina y recibe materiales. Ok. Ok. Este. Pues esta. La ollita, ¿no? Desguazo ollita, men. ¿Y qué se consigue? Ok, faltan 50 segundos. Adiós. Adiós, mamá huevo. Ok. Comprendo, comprendo. La cosa que me toque para que sea como pura basura, men. Aquí la voy a deshacer, ¿sabes? Está bien. Está bien, carnal. Eh. Y esto de aquí, ¿qué? Tiene un signito de que ya fue. Ah, necesito cuatro ladrillos. Ok. Ok, viejo. Ya puedo ver lo de los ladrillos. Y aquí ya me dio una oferta, ¿no? A ver la oferta, carnal. ¿Qué tienes para darme? Güey, tú estás pendeja. No. No, eso ya está. Próxima oferta. Güey, no hay nada aquí. Ah, lo puedo mejorar. No, pues. Me lleva la... Necesito desaguar cosas, güey. Necesito desaguar muchas cosas, carnal. ¿Qué saqué? No, quedan tres segundos. Quedan tres segundos. Ok. Men, es que yo vengo a dar subastas, güey. No de subastar cosas. ¿Cómo es posible que una canastita, güey, de... De Hello Kitty, men, me haya dado cuatro ladrillos? No tiene perro sentido, men. A ver, no. Ábrete aquí, pa. Voy a poner algo bueno, men. ¿De qué me sirve poner cosas que sean mierders? Eh, colección de cómics, a ver, men. Y saca ladrillos, ¿no? La colección de cómics. Ok, ¿puedo poner otra cosa, pa? Los tenis del bicho, pa. Los tenis del CR7CU. Ahí los dejo en cola. Y igual no puedo construir la casa, pa. Igual todavía no me da el dinero. Vámonos a las subastas, pa. Vámonos a las subastas. Men, ¿cómo va? Es que, güey, deshice una canastita de abuela, men. Y me dio ladrillos. ¿Qué sentido tiene eso, pa? Vamos a Houston, vamos a Houston. Suena chido, suena. Ajá. Valor sugerido, 600. Que dé mil, que le dé mil, dice. Tal vez debería dejar. Voy a, a ver, hay que acordarme de ese número. Un moai acá. 116. No, no, pendej, el gorrito. No vi cuánto decía el gorrito. 37. ¿Aquí hay algo, pa? 113. Ok, más o menos 1300. Bótate a la... No que... No que 600, güey. Bueno. 1400. Sale, pues. Yo los doy. Yo los doy a la verga. Ya no doy. Más, pa, ya no doy más. 1610 mucho, 1610 mucho. ¿Quién dijo culo? Ya no doy. Ay, no, ese güey está enfermo, pa. No, ahí ya no los doy, men. Ahí ya no los doy, la verdad. Ya se mamó. Ya se... Se cree mucho por ser millonario, pa, pero es calvo. Ok. Ojo, aquí hay un chango. Mamalón. 172. Aquí hay un... 236, eh. Este es bueno, pa. Aquí hay un cinturón del campeón, güey. De las peleas en la cam... Del salto del tigre. El cinturón del que monito. Este sí lo quiero, pa. Este sí lo quiero. Mira cómo brilla ese chango, pa. Y ahí enfrente está el cinturón del que monito, pa. Esta es mía, perros. Suéltanla. Suéltanla. Méndigos calvos. Vayan a comprarse pelo. Ve a comprarte un poco de pelo, carnal. A ver. Güey, no vi cuánto cobró. Costó mi... ¿Qué te dije, pa? Raro colección. Era de colección, carnal. Men, pero no me salió, eh. A ver, ese güey... ¿Le pagó 1,800, pa? Para conseguir... 1,000... Ay, sí le alcanzó a sacar, pero por muy poco, eh. Y yo perdí dinero. Pero no, bótate a la vez. Pero conseguí el monito, pa. Men, perdí dinero, carnal. Ya se empiezan a ver las complicaciones. Obviamente hay que llevarnos esto y esto. Men, el cinturón del campeón costaba 125, pa. Yo pensé que era el del que monito, pa. Voy a llevarme el cinturón del que monito. Porque se ve mamalón. Ámenos. Y lo demás, pues, se lo vendo a este mugroso, pa. Menos 15% de beneficios. Men, perdí mucho bar ahorita. Bueno, es que todavía falta vender lo que conseguí, ¿sabes? Pero siento que perdí mucho. Sí, sí, cállese, señor. Ahora ya. Déjeme pasar. Hay que poner el pichichango. Lo peor es que del chango no voy a conseguir barumen. Aunque se supone que luego mejoras cosas. Entonces, está bien. Está bien. Lo bueno que alcancé a ver el monito, pa. Ahí está, monito. Vámonos. Eh, ¿dónde está acá? Unos tabiquillos. Ven, que tenga por ahí. Sencillos. Recoger, Simón. ¿Y por qué? Ah, todavía falta rato. Ok. Pero ya tengo los dos tabiquis, güey. Según yo con eso ya podía construir la casa así del sexo. A ver. ¿O de qué era? Ah, la de las inversiones. No, me falta el doble, pa. Ok. Ahora. Ahora. Las ofertas, las ofertas. A ver qué me proponen estos culones. ¿Qué me están ofreciendo, pa? Por mis artículos mamalones, pa? Otra vez este viejo, pa. Güey, tú ya dejas de estar chingando. Venta de BH. Ah, es que este güey no se ha ido, pa. Este no se ha ido. Tres minutos. ¿Puedo mejorar esto? No hay artículos, pa. De acuerdo, trato hecho. No, es que este güey se está mamando también. ¿Qué le pasa al enfermo? Esperemos la próxima oferta, Carmen. Esperemos la próxima oferta. Vámonos de subasta otra vez. A subastear, pa. Houston ya fui, men. Vamos a Roswell. Ahí se ve que la gente es medio mensa. La gente de Roswell. Ora. Ora, perro. ¿Qué pasó aquí, carnal? ¿Yo qué te he hecho? ¿Cuándo te he faltado el respeto? A ver si esta vez no la riego, men. Ok, aquí hay una sierra. Aquí hay 211. Eso ya es bueno. Un tutú. No, pendej. Dale, al tutú. 50. Al tutú. No vi, güey. No vi. Pero sí se ve medio chafa todo, ¿eh? Mmm. 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 Es mucho. Sale, pues. Es que estuvieron pujando mucho, ¿eh? Estuvieron pujando mucho, pa. Entonces voy a... Solamente voy a pujar esta vez, ¿eh? Ok, lo conseguí. No sé si me salió bien, men. Pero es que todos estuvieron pujando mucho. Uy, un gnomo, pa. Ok. 67. 158. 40. Es una... Es pura mierda. Ok. Solo voy a pujar una vez cuando parece que ya se hartaron, men. Mmm. Ya es mucho, men. Ya es mucho el gnomo. Allí hay una calavera de algo, ¿eh? Están dándole mucho, pa. Me quiero meter, men. Pero es que los pelones le saben, pa. La anciana decrépita, ¿no? A ver, una. Una y ya. Una y ya. Si da más, me salgo. Si da más, me salgo. Allí hay un detector de metales, pa o algo así, ¿no? Con eso podría encontrar un tesoro, carnal. A ver, 850. Pura basura, güey. No, no. Me vieron la cara de estúpida. Eh, sí salió. Sí salió. Sí salió. No sé qué artículo fue, pero algo la levantó. Algo carrió. Algo carrió. Aquí tal vez la... Algo de una caja, men. No sé. Ok. Atrás de la de esa había cosas. Uy, también salió. También salió. Por poquito, pa. Pero salió, salió. Salió, salió. Perfecto, perfecto. Aunque todo está medio barato, güey. Ay, qué asco. Todo está medio barato, carnal. Ay, mira. Yo esta es la que vi, güey. Era súper asquerosa. De 8 pesos. Ok. Me voy a llevar el sombrero. Me voy a llevar esto. Y el tutú también. Ya no hay espacio, carnal. Ya no hay espacio. Vámonos a la burra. Sí, sí. Niño, mierda. Ya, vete a la burra. Ese güey solamente me resta de ganancias, ¿verdad? No me resta todo mi dinero. Muy bien. Me cae bien el güey. A ver si ya tengo los malditos tabiques, pa. Ven, pues que esto es albañil simuleítor o algo así. Recoger, recoger. ¿Y por qué martillos? ¿Cómo es posible que deshaciendo cosas me den martillos? Vé, cállate las pecas. Al chile. Vos se parlás pura, mamá. Deshacemos esta cosa, guachín. Deshacemos el collar de güey. El megáfono también. A ver si alguno me da martillos y así. Intento mejor. Aún no puedo mejorar nada de esto. No me dieron suficientes martillos o sí para... Digo, suficientes ladrillos para ir al maldito edificio. Es que hay muchas cosas, men. Yo no soy albañil, carnal. ¿Dónde está lo del...? Acá está. Ella se puede. Padrísimo, carnal. Te estás volviendo más rico. Ok, hay una caja así, güey. Padrísimo. No sé cómo funciona. Ahí me dan dinero. Ah, como las inversiones, pa. Claro. Tiene sentido, pa. Las inversiones te dan dinero cada cierto tiempo, men. Pero sí, sa... Uy, me dieron objetos perrones, pa. Me dieron objetos perrones. A ver si los puedo subir. No manchen, banda. Me dieron un refri de oro, güey. Cáetelo, seco. Imagínate tener un refri de oro, men. Ah, padrísimo. A ver. Las ofertas, culos. Estaban dándome por a mí. Ya, por favor. Repaciten, carnal. No. Tú te vas a la burger, pa. A ti no te vendo ni madre. Viejo pendejo. Esta sí. Este está retón también. Me dio mucho... Me dio mucho dinero, padrísimo. Este también está bien, güey. Aunque es el mismo que está acá, ¿no? Frigorífico. Ah, yo pensé que era de oro, men. Pero va. Lo vendo. Y no manchen, banda. Ya hay un cohete. Hay un misil, güey. Sí, véntelo. Vente el misil. Padre. No puedo hacer nada más, men. Padrísimo, pa. Vendiendo un misil. Vendiendo un misil. Este. Yo creo que hasta aquí, banda. Yo creo que ahí nos vemos, güey. Chao, chao. Ya vimos que puedo perder dinero. Ya vimos que soy albañil. Este. ¿Qué más? ¿Qué? Pues que los que subastan siempre son pelones, güey. Por alguna extraña razón. No entiendo yo muy bien eso. Pero siempre son calvos, pa. Entonces probablemente nos quedemos calvos, hermano. Pero es parte de la... Voy a deshacer este, ¿va? Porque es verde. Tal vez me dé mejores cosas. Adiós, güey. Bye. Chao, chao.